hola amigos filomaníacos bienvenidos un día más a este vuestro canal de cuchillería hoy os traigo una pieza nueva se trata de una pieza de sanremu sanremu aparte de haber piezas navajas que las hace con la marca sanremu también tiene una versión o una digamos una gama que se llama land vale en esa gama land que tenemos piezas muy conocidas como la 140 etcétera etcétera sanremu lo que hace digamos es una especie de copia a grandes piezas de otros maestros y bueno en este caso la 812 no deja de ser una copia si os fijáis de lo que sería el modelo sabenza de chris reed estáis viendo aquí una pieza que está digamos customizada por por eugenio sobrino que le da siempre este toquecito a las cachas unas cachas que están hechas en en titanio y un acero de esta navaja que estaría en acero vg 10 acero japonés entonces bueno tenemos una una navaja con siete centímetros y medio de lo que sería filo útil con esta forma que como digo es una copia de la de chris reed las avenza con esta punta que de tipo drop point las mesas son basan bastante altitas lo que es el lomo estaría redondeado con lo cual es a mí me gusta mucho los lomos redondeados le dan una suavidad muy buena todo lo que se tornillería está en color azul ese azul especie azul titanio el titanio en mano él le da un toque más cálido que lo que es el acero entonces pues bueno pues es una pieza que la verdad que es una gozada en mano porque pues por lo que digo el titanio le da esa calidez le resta peso y luego es una pieza que como la han copiado de un gran diseñador como script script pues es una gozada con esos rodamientos de bolas que hace que sea una apertura bastante rápida y lo que sería el seguro estaríamos hablando de un seguro de tipo frame lock el frame lock el acero pues al final de tanto abrir y cerrar tanto abrir y cerrar sufrir un poco de desgaste digamos más que desgaste el cansancio de lo que es el metal y puede hacer que luego pues no se abra con la misma facilidad que se está pues abriendo ahora de un inicio vale al ser titanio esperamos pues bueno pues que esto aguante un poquito más pero dentro de las de frame lock que como en algunos vídeos os he comentado también el frame lock particularmente no me gusta porque la forma que tengo yo de abrir las navajas a veces apoyo este dedo corazón en el frame y lo que hago es imposibilito que se abra de manera rápida entonces para mí el frame lock no me va bien a veces se me atasca pues hoy ha dicho hizo un vídeo incluso gorka que le regale una pieza porque no conseguía abrir bien los los frame lock entonces es más que nada porque apoyó su dedo corazón en el frame en lugar de apoyarlo en cualquier otro lado más cositas bueno tiene un clip para el soporte es un clip que tiene una posición única en este caso como me gusta también es con la hoja para abajo a la hora de meterla en el pantalón y bueno y lo que serían las las medidas como os he dicho antes una hoja de 7 centímetros y medio de filo útil 8 centímetros totales una longitud cerrada de 10 con 5 centímetros una longitud total abierta de 18 centímetros y medio un espesor de 3 milímetros y cerradita en mano pues 10 centímetros y medio con lo cual yo que tengo la mano de más o menos 10 centímetros y medio pues no sobresale con lo cual a mí esta navaja la verdad que me va muy bien en cuanto a medidas hay otras medidas está mismo este mismo diseño que emula la la sabensa de escribir hay otras medidas que no sé si es la ochocientos diez trellas a 910 de produjo que se pone ahí hay una serie de diseños como ésta bastante más grandes entonces en este caso para mí esta medida es la ideal también hay otros aceros 15 c 27 el acero más económico y también creo que había una versión en acero m 3 90 que es un acero superior en este caso al vg 10 que estamos viendo ahora en la parte donde terminar esas mesas redondeadas tiene una pequeña cremallera que también es una de las cosas que a mí me encanta entonces el tipo de hoja los aceros la cremallera y por supuesto un diseño que en mano es súper súper cómodo una navaja que es encerrada perfecta para mi mano abierta a una distancia bastante también buena es una bolsillera o una navaja de cera cojonuda a mí me encanta la verdad que me la han traído me la ha tuneado como digo eugenio sobrino con ese tuneo que hace y bueno pues la verdad que con ese cordón o sea agujero para meterle una rabiza pues la turnaremos un poquito más y va a ser una pieza que estos días pues vaya a estar usando y sobre todo por haber si consigo hacerme un poquito con esos con ese freno que a mí personalmente como os digo por mi forma de abrir las navajas no es el sistema de seguro que más me gusta normalmente prefiero pues un compresión loco online arloj o cualquier otro tipo de seguro antes que lo que sería un freno nada más chicos espero que os haya gustado este pequeñito vídeo que os dejo de otra de las navajas que nos han traído los los reyes magos si se ha movido mucho en el vídeo es porque lo estamos haciendo aquí mar que yo en él en casa de los abuelos porque está lloviendo a mares y hace un fin de semana de perros entonces ni tengo con el tema la muda todavía el equipo para agarrar más bien así que espero que nos moleste mucho la calidad de estos vídeos que estamos haciendo últimamente que son bastante caseretes así que nada que paséis un gran día de reyes y nos vemos en el siguiente vídeo